El formato es vertical, les traje esta gráfica ahora en vertical Estamos hablando de José, si te perdiste los tres capítulos anteriores Este es el capítulo 4, sobre la vida de José es un personaje espectacular en la Biblia Es un personaje intensísimo, es un personaje que ya sabes la historia Seguramente la conoces como José el soñador Ahora no es el soñador por algo, pero ya tendríamos que recorrer los capítulos anteriores Léelo, véelos, escúchalos Y bueno, esta cronología la voy a publicar hoy en mi página oscarsotres.com Se va a seguir alargando, pero bueno, está de los primeros 30 años de la vida de José Está muy marcado este periodo de sus 17 años a los 30 Y en especial lo vamos a hablar de este momento cuando él tenía 28 años Porque la Biblia relata esto y lo dice, inclusive hasta el día de su muerte Él muere de 110 años Pero a los 28 años él menciona que suceden dos cosas en su vida Que con esto quiero yo decirte que todo tiene un propósito en la vida Esta línea que está marcada en amarillo es como la gran prueba de José La línea de tiempo va a continuar hasta los 110 años en blanco Pero de los 17 a los 30 Dios quiso que tuviera 13 años de prueba Una prueba injusta, una prueba inexplicable, una prueba terrible Que la prueba es que él estaba en prisión Y había sido vendido por sus hermanos Por cierto, gracias por mi café Así como agradezco el café, también agradezco la persona que Una persona compró la pantalla Así que la verdad, gracias a Dios Este, llega y me dice Oye, llega y me dice No, 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 lo que tú tenías ahí era una tele Vamos a ponerla bien La verdad, gracias a Dios por el corazón de esta persona Y bueno, este Te decía yo Una prueba injusta comenzó a los 17 años ¿Quién tiene 17 años aquí, por favor? Eso, bien Dos, tres, cuatro ¿Quién más? Cinco, seis Bueno, cinco Hay varios de 17 ¿Quién tiene 28? O menos de 28 A ver, los de 28 y menos ¿Ok? ¿Tienes menos de 28? ¡Wow! ¡Buenísimo! Ok Bueno, a esa edad Le pasaron las peores cosas De la vida a José Había sido vendido O sea, tú te imaginas una prueba Donde tu familia Te venda como esclavo O sea, esta es una Esta es una historia terrible De verdad, dramática Era inexplicable Era injusta Y vas a ver hoy Para mí, yo puedo describir Que este capítulo Que vamos a ver Capítulo 40 de Génesis Es un monumento A la vida De este hombre A los 17 años Lo meten al pozo Eso ya lo comentamos Lo venden Pero a los 28 Él resulta que Enfrenta Esta circunstancia De Estar en la cárcel Y de repente Le aparecen dos personajes En la cárcel No sé si Estos personajes Aparentemente No le hacen daño A José Pero yo te pregunto ¿Por qué fueron Ellos en particular? ¿Por qué no fue El Por ejemplo El No sé Alguna otra persona Que haya sido En lugar del jefe De los coperos O el jefe De los panaderos Que haya sido El este No sé La camarera Del palacio O que haya sido Por ejemplo El este El jefe De De Comunicación Del palacio El que ¿Por qué fueron Ellos dos? Dice el pasaje Aconteció después De estas cosas Que el copero Del rey Y el panadero Delinquieron Contra su señor El rey de Egipto Por alguna razón Estos dos personajes Del Cuerpo de ministros Del El faraón De Rey de Egipto Algo hicieron Yo creo Que era algo Digno de muerte Porque si no Había sido Digno de muerte No No tendríamos Lo que pasa Adelante Porque a uno De ellos Le cortan la cabeza Quiere decir Que estaban Ellos Primero Cumpliendo una Condena La condena Todavía no estaba Definida Podría haber sido Cadena perpetua O podía ser Muerte Ejecución Algo hicieron mal Yo creo Que lo que hicieron mal Fue atentar Contra la vida Del faraón Porque no hubiera No hubiera sido Otra cosa Teniendo la relación Que tenían Un golpe de estado Por así decir Estaban acusados De algo muy serio Que iban a matar Al rey Entonces Lo meten a la cárcel Y dice Y se enojó Faraón Contra sus dos oficiales Contra el jefe De los coperos Contra el jefe De los panaderos Y los puso En prisión En casa Del capitán De la guardia En la cárcel Donde José Estaba preso Entonces Quiero decirte Que esto no es Una casualidad No es parte De la historia Dios pone Al lado De nosotros Personajes No por casualidad O sea Tú naciste En una casa No por casualidad Tú naciste En un hogar No por casualidad No tienes un hermano Hermana Padre Amigo Compañero de oficina Por casualidad No somos chinos Por casualidad Pudimos haber nacido En China ¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo? Dios quiso Que naciéramos En México Bueno Tú en Francia Ok Y que tuvieras Que ver con México ¿Verdad? Pero dice Y dice Y el capitán De la guardia Encargó de ellos A José Y él le servía Y estuvieron días En la prisión Esto quiere decir Que no tuvieron Una semana Dos semanas Yo creo que mínimo El copero Y el panadero Estuvieron mínimo Un año O sea Estuvieron un tiempo largo Tiempo suficiente Como para conocer La vida De José Y para este momento Ya José Mantenía una Una administración Otra vez Ya no del palacio real Sino de la cárcel Y tenía ese cuidado Y se había ganado La confianza Nuevamente Con eso te demuestro Uno Que José No se puso a lamentar Se puso a trabajar Y particularmente Me llama la atención No sé si puedas Subrayar O resaltar Tocayo La palabra Servía Cuando tú te deprimes Cuando tú estás triste Cuando tú quieres Echar todo por la borda Lo que menos estás pensando Es en servir Sin embargo José Empezó a brillar Te voy a pedir Te voy a pedir Que te compares Con este hombre Yo creo que no hay Ninguna Otra Injusticia más grande Que la que él sufre Y él nos pone el ejemplo De que no O sea No peleó Al contrario Dice que servía Entonces A mí me llama mucho La atención Que él pasa Trece años En un lugar Ya no digas Mala onda No Pasa en la prisión Y dice que servía Yo te pregunto ¿Dónde estás tú? Y él aprendió Como dice Pablo en Filipenses Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia Dice Todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Filipenses 4 13 Esto quiere decir Que Dios estaba haciendo Una preparación Con él Y él sabía Que estaba preparándose Si tú tienes Un vecino Un hermano Tus papás Tus tíos Tus compañeros de escuela Tus El cuate que se te cruzó En el periférico Dios quiso que eso pasara Dios está permitiendo Esa prueba Por alguna razón Dios quiso que José Estuviera en la prisión Con una razón Si es para mí Dile que estoy No por favor Aprovecho para pedir Que apague un celular Gracias Bueno Él tenía Un propósito En cada prueba Y a mí me encanta Ver esto porque Muchas veces nos quejamos De personas Y decimos Oye ¿Cómo es posible Que caí en tal lugar Y está tal persona? O sea Como que Quisiéramos desaparecer Esa persona ¿No? Entonces De repente Él se encuentra Con un copero Y un panadero Que Dios los quiso poner ahí No sé por qué No fue otra cosa Era panadero Y por qué fue otra cosa Era el copero Y cuando entran Se encuentran a José Y José estaba sirviendo Y José ya era una persona Que manejaba La administración completa Del lugar Y No encontró Mejor forma Que sobreponerse A la tragedia Que haciendo algo positivo Algo bueno Que era servir Y déjame decirte una cosa Servir a Dios Es lo más increíble Que puedes hacer O sea Yo estoy disfrutando Y ustedes también Somos testigos De que increíble Es servir Me acuerdo De nuestro primer campamento ¿Te acuerdas? Y ve ahorita Lo que es Increíble O sea La vida Del creyente Es increíble Juan Manuel Lo decía ayer No importa Que tengas 57 Hay unos que tienen Tienen 60 y tantos Hay unos que ya tienen 70 Dice lo mejor Todavía está por venir ¿Por qué? Porque así es Dios Ese es espectacular Todo tiene un plan Y no te preparó Para dejarte morir Al último momento No Te preparó Para que brilles más En el momento Que estás viviendo ahora Ahora Dice la Biblia Que todo esto Tenía un propósito Me encanta La calidad de servicio Porque lejos De hacer un trabajo Por ejemplo Lejos de como ahorita Por ejemplo Que Luigi pasa a decir O el que está en la pantalla O el que toca la música O yo mismo O los que están en bienvenida Los que transmiten Los que están detrás de cámaras Lejos de un servicio Es una actitud del corazón Cuando tú sirves a otro ¿Sabes qué estás diciendo? Yo quiero hacer Lo mismo que hicieron conmigo ¿Alguien me tuvo paciencia? Yo ahora tengo que tener paciencia Con todos ustedes No es cierto Era broma Pero ya ni de esas se rían No Alguien me tuvo paciencia una vez Alguien me tuvo una paciencia a mí Y la verdad Yo recuerdo mi vida Y digo No sé Ni yo me aguantaba Hay cosas que a veces digo Y me tuvieron paciencia Y me tuvieron cariño Y dice Dios Que hagamos lo mismo Y José hizo lo mismo En lugar de devolver O sea Amargura Devolvió servicio Entonces me encanta la Biblia Como dice que ¿Quién volvió a poner el versículo? El versículo 4 Dice que él servía Y este es un ministerio No es una cámara No es una labor Es un ministerio Es una actitud del corazón Servir Es ¿Cómo ¿Cómo podías tú describir La manera De De este servicio Que hacemos? En la sesión anterior Me decían Bueno Amando al prójimo Teniendo paciencia Porque yo te puedo decir Que para tener Un servicio Tendríamos que tener Un corazón Y ese corazón Manifiesta A final de cuentas Nuestro trato Hacia el prójimo O sea En todo este tema El problema En el prójimo Mis hermanos me vendieron Que malvados fueron La mujer de Potifar Me acusó De una injusticia De una mentira Y Potifar Sabía que yo soy inocente Y me mete a la cárcel Pero su actitud Hablaba de este servicio Y que Yo lo comparo Con el llamado Que tenemos En nuestro trato A los demás ¿Cómo debes tratar Tú a los demás? ¿Qué dice la Biblia Cómo debes tratar A los demás? A ver Como quisieran tratar A los otros Ok Con amor ¿Cómo? Ay, champ Está haciendo trampa Sí Misericordioso Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú Estuviste en la sesión anterior ¿No? No Yo creo Sí es cierto Tratar a los demás Como quieres que te traten Tratarlos con amor Tratarlos con misericordia Con paciencia Pero yo creo que en el fondo Tenemos que tratarnos Reconciliándonos Esta es la palabra clave En la Biblia Tenemos que reconciliarnos Si tú te fijas Todo trata de eso De reconciliarte Con mi papá De reconciliarte Con mi mamá Reconciliarte Con mi compañero Reconciliarte Con mi jefe Reconciliarte Con Estamos en un ministerio Es el ministerio De la reconciliación Lo que dice Pablo Dice Y todo esto Proviene de Dios Pablo lo también Sabía Lo que José Dice Todo esto Proviene de Dios Todos los detalles Las personas Que te encontraste Enfrente O sea Vivimos en China No Vivimos en México Estamos en Polanco Ok estamos en este lugar Y el cuate que está al lado A lo mejor No me cae bien No lo digo por nadie En particular Pero Lo que quiero decir Es que Estamos llamados A reconciliarnos Tu reto Y el mío Es reconciliarte Con esa persona Llámale papá Llámale mamá Llámale quien seas Tienes que reconciliarte No pelearte La Biblia no te invita A pelear Te invita a reconciliar Y José lo sabía Entonces Se encuentra con estos cuates Y sabe lo que hacía Les hizo lo mismo Que a él hicieron Los amó Se preocupó por ellos Y dice Nada más para terminar El versículo Dice Nos reconcilió consigo mismo Y nos dio el ministerio De la reconciliación Nos dio el corazón Para reconciliar Ahora Este lugar Esta prisión Era una cita Con la historia Oye pues no fue a la cárcel No Tenía una cita José Tiene una cita Con la historia Este capítulo 40 Fue clave Para el desarrollo No nada más De su vida Ni de su familia Ni del pueblo de Egipto Ni de la nación de Israel Hoy Dos mil Setecientos Ochocientos años después Estamos viendo El resultado De la vida de este hombre En la cárcel Él conoció La persona clave Que iba a cambiar La historia No de su vida De la nación de Israel Y de la nación de Egipto Él tenía una cita Con la historia Y la hora Para ponerla Esa cita Era la obediencia Teníamos que obedecer Tenemos que obedecer En la prueba Y entonces El pasaje continúa Y vamos a leer Lo que sigue Nada más Antes de decirte Tenía una cita Con el copero Y tenía una cita Con el panadero ¿Por qué escogió Dios Eso? No lo sé El copero Es una persona De influencia Y quiero Quiero hacer un juego Con ustedes Ustedes saben Lo que es una trivia Bueno Yo voy a jugar Trivia con ustedes Ahorita Copero ¿Qué es el copero? El copero es Una persona Que ¿Te puedo pedir mi suéter? ¿Abdo? ¿Te lo doy? Gracias Perdón, eh Perdón Este Ya estoy así como El copero Es una persona de influencia Imagínate Le pones la copa Al faraón Estaba muy cerca Muy cerca del faraón El copero Tenía mucha relación Con el faraón Tú imagínate Ser Ser asistente De la reina de Isabel Pues imagino Que el día Que amaneces con gripa Te dice ¿Qué tienes? ¿No? O sea No, pues vete a tu casa O que te lleve El coche aquí Que un chofer Te lleva a tu casa Del palacio de Buckingham ¿No? Imagínate nada más Ese Ese Trato que pudieras tener El copero La persona que le ponía Literalmente La bebida En las manos del faraón Tenía que verificar Que estuviera bien Y tenía que servirlo Ahora Primera pregunta De mi trivia Con ustedes Los que ya saben No la digan ¿Quién? Hay otro copero En la Biblia ¿Quién es el otro copero? Hay otro copero En la Biblia ¿Eh? Eso Pero díganos sin miedo Nemías Nemías En el capítulo Creo que 1.11 Versículo 11 Por ahí Dice que era Copero del rey De Persia En aquel entonces También tenía una posición Tan Tan privilegiada Que el mismo rey Le paga Todos los gastos Y la construcción O la reconstrucción De Jerusalén Esa es otra historia Pero está en Nemías Entonces nos habla De dos coperos Este copero Y el otro copero Ya tiene la primera pregunta La primera respuesta De la trivia ¿Ok? Vamos a ver Varias tribias Hoy aquí El panadero Era el Yo creo que Era el responsable De la comida No nada más De la pastelería Sino yo creo Que era también Responsable De la panadería Era un Digo perdón De la comida Del palacio Y era una posición Importante Encargado de ver Que todo estuviera Sabroso Imagínate Que te regrese El plato El rey ¿No? Pues estás despedido Pero aparte Que estuviera seguro Que estuviera Que lo que tú te comieras Como rey Pues no corrieras El riesgo De enfermarte Así tratamos a todos En el campamento No queremos que nadie Se enferme Y Pero ¿Sabes qué? Yo quisiera nada más Recordarte Esta cita No era con una persona Nada más Era una cita Con la historia Te quejas de tu vecino Te quejas de tu familia Te quejas de lo que quieras Es una cita Que Dios tiene Con esa persona Para trabajar En tu corazón Puedes poner Por favor Ah gracias Por el versículo Puedes poner Otra vez La línea de tiempo Tocayo Dios tiene Un propósito A lo largo de tu vida Y a los 28 años Él decidió Él decidió Que iba a tener Una cita Con dos personas El copero Y el planadero Iban a ser clave Para sacarlo De la cárcel Él no lo sabía Pero a través De esos hombres Ellos iban a salir Y todo Estaba Bajo El control De Dios A través de ellos Dios lo iba a sacar De la cárcel ¿Cuándo? Es lo que vamos a ver ahora Ok Vamos a Continuar nuestra lectura Dice Y ambos El copero Y el panadero Del rey de Egipto Que estaban arrestados En la prisión Tuvieron un sueño Siempre Los sueños De José Siempre iban En dos Él soñó dos veces El faraón Lo vamos a ver La semana que entra Va a soñar dos veces Y aquí hay dos sueños Dice Cada uno Su propio sueño En la misma noche Cada uno Con su propio significado Vino a ellos José Por la mañana Y los miró Y aquí Que estaban tristes Y les preguntó Aquellos oficiales De faraón Que estaban con él En la prisión En la casa De su señor Diciendo ¿Por qué parecen hoy mal Vuestros semblantes? Ellos le dijeron Hemos tenido un sueño Y no hay quien lo interprete Y esto a mí Me parece increíble Lo primero que veo aquí Es el corazón De José Listo para ayudar A la gente O sea Lejos de lamentarse Dice Oye ¿Por qué? ¿Qué tienes? Entonces él se interesaba En las personas Y veía a las personas Con un cariño Que Dios le daba ¿No? Y lo segundo Ve lo que dice Dice Ellos le dijeron Hemos tenido un sueño Y no hay quien lo interprete Entonces le dijo José ¿No son de Dios Las interpretaciones? Contádmelo ahora Me encanta Porque él Se identifica Inmediatamente Con Dios Yo te pregunto Cada vez que tienes Un problema ¿Te identificas con Dios? Pues sí Porque cada vez que pasa algo Le echo la culpa No Todo el tiempo Dios tiene un plan Y es increíble Como este hombre Se refleja en Dios Y dice Dios tiene un plan Y todo lo que está pasando Es porque Dios Tiene un plan Y automáticamente Lo manifiesta Habla de Dios Comparte de Dios Manifiesta a Dios Y cuando le dice esto Oye Pero Dios Dios te puede ayudar Queremos Opacar a Dios Pero es un momento De que no hay nada más Que brille Ahora Lo que viene adelante Los siguientes versículos Te voy a pedir a Tocayo Que me ayudes Yo los voy a leer En la pantalla Y ustedes también Si quieren Vamos a leer Los sueños Vamos a ver Que soñaron Porque la Biblia Nos puso esto Para ver Que soñaron Entonces dice Entonces El jefe de los coperos Comenzó el jefe De los coperos Contó su sueño A José Y le dijo Yo soñaba Que veía una vid Delante De mí ¿Puedes Pasarlo más rápido La próxima vez? Y en la vid Tres cimientos Y ella Como que brotaba Y arrojaba Su flor Viniendo a madurar Sus racimos De uvas Y la copa De faraón Estaba en mi mano Y tomaba yo Las uvas Y las exprimía En la copa De faraón Y daba yo La copa En manos De faraón Y le dijo José Esta es su Interpretación Los tres cimientos Los tres Sarmientos Son tres días Al cabo De tres días Levantará Faraón Tu cabeza Y te restituirá A tu puesto Y darás La copa A faraón En su mano Como lo solías Hacer Cuando eras Su copero Ahora Checa lo que viene Ahorita En este versículo Este es un monumento A ti y a mi Que criticamos Todo el tiempo Nos hacen algo Y decimos Es que Tal persona Entonces le dice Acuérdate de mi Cuando tengas ese bien Y te ruego Que uses conmigo De misericordia Y hagas mención De mi a faraón Y que me saques De esta casa Él le pudo Y le pudo haber dicho Oye mira Estoy aquí Porque estos Tal por cuales De mis hermanos Que no tienen nombre Me vendieron No dijo eso Estoy aquí Porque la mujer De Potifar Me hizo una trampa Injustamente Me culpó De algo que yo no hice O le pudo haber dicho Estoy aquí Porque Potifar El mismísimo jefe De la guardia Sabe que soy inocente Y me tiene aquí Porque él no quiere Deshonrar su prestigio Como jefe de la guardia Entonces le dice Ahora sabes por qué Le dice Acuérdate de mi Porque al parecer Había la costumbre En Egipto Igual que había La costumbre En Israel De en ciertos momentos De la vida Del rey Acostumbraba a dar Amnistía A Barrabás Le dan amnistía Cuando condenan a Cristo ¿Se acuerdan? Bueno en este caso Tres días más adelante Iban a pasar Así En tres días Era cumpleaños Del rey Y sabía Y sabía José Que iba a ofrecer Una amnistía Y dijo Oye por favor Dile al rey Que extienda su amnistía Para sacarme de esta prisión Porque no me merezco Estar aquí Y entonces dijo Ok Digamos que ahí andaba ¿No? Y de repente Levanta la mano El panadero Oye no me olvides Versículo siguiente Dice Versículo 15 El panadero Ah bueno Perdón Dice Porque fui hurtado De la tierra De los hebreos Y tampoco he hecho aquí Para que me pusiesen En la cárcel O sea No estoy aquí Versículo 16 Viendo el jefe De los panaderos Que había interpretado Para bien Dijo a José Yo también soñé Entonces levantó la mano Y dice Oye Interprétame mi sueño Yo también soñé Y se veía Tres canastillos blancos Sobre mi cabeza Si tú has visto Los panaderos Todavía llevan esa costumbre Que se ponen la cabeza Canastas de pan Y dice que había Tres canastillos Ok Versículo 18 Y dice Luigi ¿Le puedes dar cuerda? Gracias El 18 Ah sí Perdóname No A mí En el canastillo más alto Había toda una clase De manjares De pastelería Para faraón Y las aves Las comían Del canastillo Sobre mi cabeza Esto era algo muy común Si tú vives en algunos lugares Donde las aves Se comen Lo que tú dejas afuera Es algo muy común Por ejemplo Como pescan Las gaviotas Y si tú llevabas Estos manjares Se ve que Él llevaba En la canasta De manjares Para faraón Por lo visto Eran platillos Exquisitos Quizá no nada más Eran pasteles Quizá eran más A lo mejor era carne Y dice que las Arrebataban O sea quizá Los buitres O las aves de rapiña Llegaban y se robaban Y eso era Ese era un sueño dramático Ese era un sueño trágico Porque imagínate Tú ver a estas aves Comiéndose Lo que él ya llevaba Listo para faraón Y Versículo 18 Gracias Y dice Entonces respondió José Y dijo Esta es su interpretación Los tres días Los tres canastillos Tres días son Al cabo de tres días Quitará faraón Tu cabeza De sobre ti Esto es terrible Dice Y te hará colgar De la horca Y las aves comerán Tu carne De sobre ti Esto Es Algo Bastante Bastante fuerte Porque A uno le estaba diciendo Que iba a ser restaurado Y al otro le iba a decir Que iba a ser condenado A José lo comparan Con Cristo La historia de José Se compara con Cristo Porque esos tres días Equivalen a los tres días Que estuvo Jesús De su muerte A su resurrección Y en esto también se compara Porque así como uno se salvó Uno se murió O sea Uno fue condenado Uno fue salvado En la cruz Un ladrón fue salvado Y el otro fue condenado Hay cierta similitud con él José es el salvador De su pueblo Jesús es salvador De su pueblo También A nivel espiritual Entonces Esta prueba Digamos Estaba así ¿Quieres poner el versículo Que sigue Tocayo? Y dice Al tercer día Que era el cumpleaños De Faraón El rey hizo banquete Y todos sus sirvientes A todos sus sirvientes Y alzó la cabeza Del jefe de los coperos Y la cabeza del jefe De los panaderos Entre sus servidores Quiero hacer una pausa aquí Antes de terminar Oye Casi muero En serio Pero no fue culpa de él No, no, no Pisé mal Cada prueba Dios quiere Finalmente manifestar Lo que está pasando En nuestras vidas Entonces En la primera Escucha el sueño Y él le dice Tú vas a salir De la cárcel En tres días Ayúdame a salir Lo cual Se me hace correcto Lo que se me hizo Todavía más correcto Es que no empezó A criticar A nadie más Él no habló mal De nadie Y Hice esta Aclaración En la reunión anterior Y aquí Hace también aquí Porque nos gusta mucho Decir cosas Y hablar Siempre A nuestro favor Si a ti te Si tú te metes En un problema Siempre te defiendes Pero la Biblia dice Que A Dios No lo podemos engañar Hay una Hay un versículo Donde menciona La Biblia Precisamente eso Que Que tú sabes Lo que haces Y sabes Donde está la balanza ¿Quieres poner Eclesiastes 7.21 ¿Tocayo? Este Este versículo Dice Tampoco apliques tu corazón A todas las cosas Que se hablan Cuando oigas a tu siervo Cuando dice mal De ti Muchas veces La gente nos dice cosas Y nos vamos Contra la gente Pero él no habló mal De nadie Él dice Acuérdate de mí Cuando tengas Este bien Sácame de la cárcel Pero no le echó La culpa a nadie Ni a Potifar Ni a la mujer No le habló No habló en contra de nadie Y dice El versículo siguiente Dice Porque tu corazón Sabe muy bien Que tu también dijiste mal De otros muchas veces Entonces Lo mejor que puedes hacer Cuando no tienes nada bueno Que decir No digas nada No corres ningún riesgo Es mejor no decir nada A criticar De este hombre Aprendemos Un monumento A la Sensibilidad Y a la no crítica Así es que Cuando tuvo la oportunidad De vindicarse No habló mal De nadie Después se levanta La canasta Del panadero Y ahí vemos La otra historia Le dijo Tú vas a ser condenado Tú que hubieras hecho Se lo dices O no se lo dices Te lo ibas a ganar De enemigo Porque Yo no sé si Él quiso ganarse Un enemigo Al decirle Hoy te vas a morir Y al decir No tú te vas a salvar Qué difícil Pero ahí ves La elocuencia De un creyente Cuando dijo No te voy a decir Lo que no es Lo que es Es Y estamos llamados Como creyentes A decir la verdad A hablar Con la verdad La mala noticia La mala noticia No era culpa De De José Era culpa Del panadero Por lo visto El panadero Si era culpable De un crimen Ante el faraón Y a él Si lo condenan Y él no Digamos No quiso Ganarse un enemigo Pero tanto Tomamos Le dijo La verdad Y como Como creyentes Tenemos que hablar Siempre Con toda claridad Y decir la verdad Ahora En este versículo Puedes volver a poner Tocayo El 20 Ahí va otra vez El La trivia Ok Pónganse listos Si Entonces bueno Para las trivias Ponte listo Ok Dice Al tercer día Que era el día Del cumpleaños Del faraón El rey hizo banquete A todos sus sirvientes Y alzó La cabeza Del jefe De los coperos La cabeza Del jefe De los panaderos Entre sus servidores Si hacemos nuestra trivia Yo te voy a preguntar Por ejemplo Ya vimos hace rato Este Que era un copero Yo te voy a preguntar Por ejemplo Ahí te va la trivia ¿Cuál fue el primer Milagro de Jesús? Ok ¿Cuál fue La primera persona Que fue a verlo Con el que se apareció Jesús? María Ahí va otra trivia A ver Este Ahí te va ¿Listo? ¿Cuál es el primer El caballo ¿Cuál es el color Del primer caballo De Apocalipsis? Bien Esto es todo Ahí les va otra ¿Cuál es el primer Cumpleaños en la Biblia? Primer cumpleaños En la Biblia No era el del David El Rey David De las Mañanitas Cantaba el Rey David No, no, no Primer cumpleaños En la Biblia Señores El del Faraón Este es el primer Cumpleaños Que se menciona En la Biblia El cumpleaños De Faraón Rey de Egipto Cuando José Le interpreta Los sueños La próxima vez Que le hagan Una trivia Van a decir Wow ¿Cómo conoces La Biblia? Ok Este está muy bueno El primer cumpleaños En la Biblia Es este El primer cumpleaños Que se menciona En la Biblia Es el cumpleaños De Faraón Y él tenía La costumbre De hacer una amnistía A los que estaban Condenados Y ahí Efectivamente Los manda a llamar A otro le perdona Y al otro lo condena Y entonces La historia Concluye Yo decía Que concluye Medio triste Triste Pero no No tanto Porque Todo está Bajo control De Dios Si tú lees El final De este capítulo Termina como Híjole Que mala onda Pero recuerda Que todo está Bajo el control De Dios Yo le voy a pedir A los del worship Si quieren subir Por favor No sé dónde andan Este Se fueron A desayunar Mándales Un mensaje Mándale Al copero Y al panadero No, no, no La historia Vamos a concluir La historia Versículo 21 Al 23 Pero pasen Pasen Ya Vayan subiendo Lo que pasa Es que ya no hay sillas Y bueno Gracias a Dios Que se llena Y los chavos Ya puede pasar Ya Ya Conéctese El final De la historia Dice E hizo volver A su oficio Al jefe De los coperos Y dio Esta Dio este La copa En manos De Faraón E hizo ahorcar Al jefe De los panaderos Tal Como lo había Interpretado José Y el jefe De los coperos No se acordó De José Sino que le olvidó Ese es el final Capítulo 40 Tú imagínate De repente Ve que pasa un día Pasan dos Pasan tres Y nadie lo llama Y José dice Estoy Acabado Yo no sé Cómo te sientas Porque la verdad Hay dos cosas aquí Somos bien ingratos Cuando conocemos a Dios Se nos olvidan Muchas cosas Se nos olvida Agradecer Se nos olvida Por ejemplo Yo digo Este Se nos olvida Por ejemplo Que nuestra mamá Nos cambió los pañales Que nos cuidó Cuando estábamos chicos Que nos hizo Muchas cosas Que nosotros No podíamos Haber hecho Y nos volvemos Hasta mal agradecidos Con nuestros padres Y se nos olvidan Las cosas Se nos olvida El amigo Que nos echó la mano Para pasar Para estudiar Para compartir Para jugar Para entender Se nos olvida De repente Algo nos hace Y se nos olvida Todo Nos volvemos Amargados No sabes que Oye pero Era tu mejor amigo Si pero ya no voy a hablar Que gacho Vivimos en un mundo Que se le olvida Y no debemos olvidar A mi Te digo una cosa Yo no me olvido Cada vez que veo Y entro a este lugar Me emociona Porque Como cuando estaba en París En la boda Que acabas de hacer ¿Cuándo fue la boda? ¿En mayo? ¿Junio? Junio Yo estaba viendo Toda la escena No sé para ti Que signifique Pero todo en francés En Francia Y de repente Veo el Evangelio Predicándose Entre un discípulo Y otros discípulos Yo decía Dios Yo soñé con esto Y yo nomás lloraba Acordándome De cuántas veces Yo le pedía a Dios Que un día Mi vida Pudiera tener Un sentido Y un alcance Jamás me imaginé Que iba tan lejos Y tú me ves a mí Hablar contigo Acá Pero Pero hay Diez mil kilómetros De distancia Dios nos hizo coincidir Y Dios No se le olvida A tu vida Aunque tú Te olvides de él Dice He aquí estoy a la puerta Y llamo Jesús Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Es increíble Que tenemos a Dios Olvidado Detrás de la puerta Tocando El pasaje dice He aquí Estoy a la puerta Y llamo Jesús mismo Tocando a tu puerta Oye aquí estoy Y lo dejamos allí Solamente lo llamamos Para culparlo ¿No? A Jesús nos gusta Llamarlo Cuando tenemos que Sentar en el banco Con los acusados Y por qué me pasa esto Y Jesús Tocando la puerta De tu corazón Dice Oye Quiero cambiar tu vida Quiero mostrarte Mi amor Quiero manifestarme En ti Quiero que sepas Que hay un plan Quiero que sepas Que morí por ti Quiero que sepas Que hay perdón Tocando a la puerta Y tú Lo olvidas Al tercer día Dice que pasa el tiempo Y de repente Dice Y el copero Se olvidó De José Pero Dios Dios no No sé por qué razón De alguna razón Muy poderosa Dios le dijo a José Te quedan Te ve dos Dos años más Chaparrín En calce Aguántame dos años más Y José No lo sabía Él pensaba Que iba a ser Toda una eternidad Ahí en la cárcel Y Dios decía Yo sé que en dos años Te voy a poner De primer ministro Aguanta Aguanta tantito Dios no se olvidó De José Pero yo te pregunto Si tú ya te olvidaste De Dios Está tocando la puerta No sé si tú Me estás escuchando Y qué bueno Que estás escuchando Pero yo voy a terminar Con una oración Y te quiero Te quiero pedir Que te pongas de pie De hecho Les quiero pedir A todos que se pongan de pie Porque Este es el momento Que Dios preparó Para ti A José Dios Le mandó Un momento Varios momentos Importantes Tenía un encuentro En el pozo Tenía un encuentro Con los Con la injusticia De la esposa De Potifar Tenía un encuentro Con el copero Y con el panadero Pero tuvo un día Un encuentro Con Dios Y ese día Invitó José A su corazón A Dios Se reconcilió Con Dios Y en ese momento Dios cambió Su historia Yo no sé Si este sea Tu momento Pero yo quisiera Terminar con una oración Y quiero que pienses Que este puede ser El llamado Que Dios está haciendo Para que no te olvides De Él Para que recuerdes Su mensaje Está gritando Por todo el mundo Yo cuando voy a París Exacto Tienen todo resuelto Todo resuelto El gobierno Se ha encargado De resolverles todos Excepto Lo que solamente Jesús resolvió En la cruz No es lo que tienes Es a quien tienes Y si te has olvidado De Dios Si te has olvidado De Él Estás dejándolo Afuera Yo no voy a hablar Ahorita contigo Que ya tenemos A Cristo Hace muchos años Para que no te olvides De Él Y mantener agradecido Quiero hablar contigo Que siempre Lo has dejado afuera Y te quiero invitar Inclusive Si tú me estás viendo Ahí en línea O acá Si tú me estás viendo En línea A lo mejor lo oyes hoy O lo oyes dentro de 20 años Pero es tu momento Para que te encuentres Con Dios Y para que le digas A Dios Exactamente lo que vamos A hacer ahorita Pedirle perdón Es tu momento ¿Cuándo te vas a reconciliar Con Dios? ¿Cuándo le vas a pedir perdón? Dios hizo coincidir Al copero y al panadero Para llamar la atención De José Y Él pensó Que era la salida Al copero Este cuate tiene influencias ¿Me vas a sacar? No José Yo soy el que tengo influencias Yo voy a trabajar contigo En tu momento No te vas a sacar adelante Si hubieras sacado adelante Al copero A lo mejor Era la chamba De subcopero Dios estaba preparando Que fuera El primer ministro Después iba a darle Él órdenes Al copero Ya me imagino El día de la Coronación Me imagino al copero Viendo a José Diciéndole Ahora tú estás Delante de mí Como estaba siempre En su corazón Siempre estuvo Delante de él ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios Estaba Con José Si Dios está contigo Tienes todo Si Dios no está contigo No solamente lo olvidaste Estás vacío Este es tu momento Escúchame bien También si me estás Escuchando en línea Este es tu momento Aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Este es tu encuentro Con Dios Te quiero pedir Que inclines tus ojos Perdón Inclines tu rostro Y cierres tus ojos Y quiero que Hagas esta oración Entre tú y Dios Yo no conozco tu corazón Pero tú sí Tú sabes lo que tienes Que pedirle perdón Tú sabes lo que tienes Que arreglar Tú sabes cuántas veces Dejaste a Dios Olvidado Y también sabes Que él no se ha olvidado De ti Así es que Si tú quieres Te invito hoy A que le pidas perdón Por tus pecados Que te reconcilies con él Y que le pidas Que entre a tu corazón Está llamando a la puerta De tu corazón Y te dice Aquí estoy Para amarte Para salvarte Para cambiarte Para llenarte No lo dejes afuera Quizá ya lo hiciste Hace tiempo Quizá no lo has hecho Pues es para ti Esta oración Así es que Yo voy a hacer una oración Y si tú quieres Te invito A que la hagas conmigo En silencio En tu corazón Le digas a Dios Vamos a orar Señor Perdóname Yo Soy el problema Te quiero pedir Perdón Y te quiero abrir Las puertas de mi corazón Para que entres Perdóname por haberme olvidado De ti muchas veces Hoy Te quiero dejar Entrar a mi vida Y te quiero pedir Dios Algo muy especial Límpiame De todo lo malo Que he hecho Tú y yo sabemos Que es Y hoy te pido perdón Jesús Entra a mi corazón Límpiame Y cámbiame Y toma el trono De mi vida Para que te conviertas En mi Señor Quiero seguirte Y quiero obedecerte Y te doy gracias Por haber ido a la cruz En mi lugar Y darme el perdón Por haber muerto Por mí Hoy te acepto Y te recibo En mi corazón Como mi Salvador Y como mi Señor Gracias Jesús En tu precioso nombre Te lo pido Amén El esplendor De un rey Vestido en la cristal Se goza la creación Se goza la creación Cubierto está Y toda la luz Y toda oscuridad Tendrante su voz Tendrante su voz Cuán grande es Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios El mismo ayer y hoy Señor y salvador Principio y final Principio y final Principio y final Bendita Trinidad Suprema Trinidad Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Su nombre sobre todo es El destino de alabar Y mi servirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Su nombre sobre todo es El destino de alabar Y mi servirá Y mi servirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Yo lo imagino cuando La próxima semana Veamos que entra al palacio Y de repente lo mandan llamar De la noche a la mañana Sale de la prisión Lo afeitan Le vuelven a poner su túnica Lo reviste Y sale y llega el faraón Le dice Dios puede interpretar tu sueño Faraón Ya estaba aprobado Ya lo que le pasara Ya iba a ser cualquier cosa Ya no esperaba nada Y le interpreta y le dice Dios puede revelar tu sueño Y de repente dice No hay mejor persona que esta Y faraón ¿sabes qué? Vas a ser de ahora en adelante Primer ministro Y publiquen por todo el reino De Egipto Que él es Ahora en adelante Todo se gobierna bajo su mando Yo imagino que ha haber ido En ese carruaje Por todas las provincias De Egipto Diciendo Diciendo Cuán grande eres Dios No lo puedo creer Tenías un plan Todo lo que hiciste Estaba planeado La prisión El copero El panadero La señora esta El otro cuate El tipo Mis hermanos Mi familia Tú tenías un plan Iba Imagino él en el carruaje Recorriendo todas las provincias Diciendo Ahora soy el primer ministro De este lugar De la cárcel Al palacio ¿Cómo? Porque Dios es en grande Yo no jamás me imaginé esto Pero quisiera preguntarte Si tú te imaginas Lo que Dios puede hacer contigo No Esto de la pantalla Es nada más Un Cacahuate Pero lo estás viendo Es como una Es como una Arras Como las arras De la promesa De lo que Dios Te promete dar Esto y miles cosas No me imagino No me imagino ¿Cómo se va a entonar Este himno en el cielo? Qué padre que lo saque Del palacio, ¿no? Pero qué padre llegar al cielo Y yo lo imagino Cantar y entonar Este himno Cuán grande es Dios Cuando lleguemos al cielo Y decir Dios Todo tenía un plan Gracias por la salvación Gracias porque ahora Es eterna la vida Gracias porque no habrá Más muerte Ni llanto Ni dolor Ni clamor Gracias porque Todo ya pasó Dios Ahora voy a poder Vivir contigo Porque tú me salvaste En la cruz Me gustaría Si alguien hoy Invitó a Cristo Su corazón Me lo dijera así Diciendo yo Que levante su mano Gracias a Dios Gracias a Dios Este Alguien más Eso es todo Bravo Este Gracias a Dios Por ustedes Alguien más Gracias a Dios Alguien más Que ha invitado a Cristo A su corazón Esta mañana Pásale Luigi No me imagino Gracias Bueno Se van a acercar Con ustedes Gente de nuestro staff La verdad Gracias a Dios Porque Esta es la mejor noticia Dios tiene un plan Y el plan que tenía Era el plan de salvación Para tocar tu corazón Para salvarnos Para llevarnos con Él Sabes que Dios No viene por religiosos No viene por soldados No viene por empleados Dios viene por amigos Para que se amen Tú y Él Para que nos amemos con Dios Y amándolo Que puedas decir Soy amigo de Dios Y Él es mi amigo también Así es que Si tú tienes a Cristo En tu corazón Lo tienes todo Acuérdate Puedes poner La portada de nuestra serie La portada Ahí está Ya no los veo Están ahí Pero Dios Estaba Con José Esa es Esa es la diferencia Si tú Quieres ver la diferencia Es que Dios Está ahí Oye pero tal Tengo tal problema Imposible Pero Dios está conmigo Así es que Si Dios está contigo Como dice No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque soy Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia ¿Podemos cantar Este himno? ¿Me ayudas a cantarlo? Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Todos lo verán Cuán grande es Dios El hombre sobre todo es Él es digno de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios 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 Y todos lo verán Cuán grande es Dios 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 Gracias por ver el video.